Taller de la Casha por Crayon Primera parte Saludos queridos, yo soy Crayon del Servicio Magnético. En este momento te invito a sentir lo que está aquí. En estos breves momentos, el cerebro humano cuestiona lo que está sucediendo. Es natural. Es su manera de pensar, porque la idea de que este mensaje esté llegando desde el otro lado del velo no puede encajar exactamente en tu paradigma de 3D. Por eso te pedimos que salgas de tu mente. O sea, que salgas de tu paradigma de tercera dimensión. La mente intelectual analiza esto, y cada fragmento de la lógica que tienes te dirá que esto no puede ser. De modo que te decimos que debes usar la parte de ti que es amor. El amor no necesariamente tiene sentido. Cuando lees un libro o tal vez vas al teatro, algo sucede en el escenario o en el libro que te hace llorar. La respuesta es que hay una empatía compasiva de tu mente intuitiva. El intelecto te dirá que no puedes llorar por algo que está en un libro o en un escenario, que no tiene sentido. Y esto tampoco lo tendría. Yo soy Crayon. Vengo desde el otro lado del velo como siempre lo he hecho, en un proceso llamado canalización, que ha estado en la humanidad por miles de años. Cada vez que un humano abrió la boca para dar información de Dios, estaba canalizando. Todas las escrituras dadas por hombres y mujeres, han sido canalizadas. Este proceso que ahora ves, es antiguo. Y, queridos, van a experimentar un mensaje. Es para ustedes. Pero primero han de creer que es real. Estamos dando a algunos de ustedes una gran convalidación en este momento, en las luces que ven, en las verdades que sienten, cuando digo que el amor de Dios los conoce y está aquí, y los conoce por su nombre. Tu alma es enorme. Ha estado en este universo en particular desde su comienzo. Tu alma ha estado en otros universos antes de este, desde sus comienzos. Eres parte de la creación. Te conocemos, familia. Y esta es una de las cosas que has de creer. Detente por un momento. Cuando tomes tu último aliento, ¿qué sucederá? ¿Qué crees realmente? Si pudiera contarte la realidad de lo que sucede en mi realidad, no lo creerías. ¿Qué crees que sucede? ¿Qué te ha sido para siempre? Tus familiares te rodean y lloran, y te ponen en la tierra y eso es todo, ¿no? ¿Es esa tu realidad? Quiero decir que sé lo que estás pensando. Tú sabes más, porque en tu interior sabes que hay algo más. Y puede ser difícil pensar en la muerte, sabes que vas a algún lugar, una transición. La belleza, la celebración, el éxtasis de tu alma, es tan hermoso, y te unes a nosotros nuevamente, y eres parte de la galaxia. Puedes oír que cantan tu nombre en luz, disfrutar del coro de las estrellas, eso es, ¿quién eres tú? Este planeta está atravesando una transformación, y estaba en las predicciones. Los antiguos sabían que vendría, que si ustedes no se autodestruían, podrían hacerlo, y queridos lo lograron. Y ahora comienzan con el trabajo, y el trabajo se hace difícil porque los paradigmas acostumbrados obstruyen el camino. Yo sé dónde estoy. Yo he dado a mi socio la información que él enseña. La forma en que él la enseña, ha sido muy específica en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. Yo sé qué está enseñando hoy. En la primera parte, él enseñó sobre lo que llamamos innato. Es muy difícil darte información multidimensional en un formato lineal. Tu reloj hace tic-tac, un segundo, otro y otro. Tu mundo es lineal y se acomoda al reloj. El tiempo es como una cama en la que te acuestas, y él controla todo. Cuando oyes la voz de mi socio y la traducción, es lineal. Una palabra por vez. Durante un periodo de tic-tacs. El innato no es solo el innato. Se ajusta a conceptos que a ustedes no les son familiares. Es literalmente la cáscara del pensamiento intuitivo que se conecta a vidas pasadas profundas. El registro akáshico, tuyo, en este planeta, y el registro akáshico de tu alma, en otros planetas. Pero nosotros no tenemos un nombre para eso. Tú lo tendrás, pero no ahora. El concepto es tan nuevo que he dado instrucciones a mi socio para que lo enseñe por partes. Si yo estuviera enseñando en forma multidimensional, lo recibirías todo de una vez. Ahora bien, hay algunos en este grupo, que yo conozco muy bien, que dedican mucho tiempo a esta energía de este momento que ustedes llaman canalización. No lo hacen desde una silla. Sí, lo hacen tal vez ante otros seres humanos, cuando los sanan. Y mientras caminan día a día con sus ojos abiertos, sintiendo esta nueva energía que pasa por ellos. Lo sienten todo al mismo tiempo, no por partes. Algo que se necesita ahora mismo, por parte de las almas antiguas, es un ajuste de su actitud, que proviene de cómo ha sido esto. Queridos, estos primeros años son difíciles, porque es necesario que ustedes reescriban lo que creen que es normal. Tiene que ver con todo. No es solo algunos hechos que pueden reescribir que están cambiando. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes crecían, sus padres los llevaban de la mano. Había un paradigma que ustedes veían y que ahora aplican a la autoridad espiritual que llaman Dios. Miran hacia arriba a Dios, así como miraban hacia arriba a sus padres. Cuando estaban en problemas y sus padres los llevaban de la mano, se sentían mucho mejor porque ellos sabían cosas que ustedes no sabían. Entonces empezaron a pedirles, aconsejenme, ayúdenme, hagan esto por mí, hagan aquello para mí. Cuando necesitaban ir a algún lugar, necesitaban el permiso de sus padres. Esto es el paradigma de la autoridad, lo que podrían llamar autoridad amorosa. Y ustedes trasladaron eso a su vida espiritual. Cuando entran en meditación inclinan la cabeza y empiezan a pedir permiso. Algunos de ustedes miran hacia arriba a Dios, siguen pidiendo. Queridos, ustedes son Dios. Tienen que cambiar su actitud, porque si van a seguir pidiendo, nada va a suceder. Esta es la cosa más difícil de hacer para un trabajador de luz y un alma antigua. ¿Me van a contar sus vidas pasadas? Yo estuve allí. He vivido con ustedes en cada vida. Represento la conciencia del otro lado del velo. Benévola y amorosa, honrándolos. Sé por lo que han pasado. Y cada una de esas vidas fue un desafío. La energía oscura los acechaba. Y usaban todas sus herramientas para ahuyentarla. Muchos de ustedes tuvieron éxito. Pero cuando vienen ahora a la vida, lo primero que hacen es tomar su escudo y su espada otra vez. El enemigo ha cambiado. Hoy el enemigo es la incredulidad, el miedo, el cambio. Conozco a este grupo. Están aquí por una razón. Mi socio ha usado una palabra. Reconocer. La definición sería creencia pura. Reconocen algo, lo creen plenamente. Es suyo. Pertenecen a eso. Es ustedes. Y para que avancen con este innato y empiecen a dirigirse adecuadamente al innato, tienen que reconocer que les pertenece. ¿Qué le dirían al innato? Podrían preguntar. Bueno, ¿qué me dice? ¿Qué es? Hablemos de eso. El innato eres tú. Es una parte inteligente de ti que no es tu intelecto. Está sujeto al yo superior, a la casa, al cuerpo. Es una parte espiritual y sin embargo corporal de ti. Es una parte del cuerpo sobre la que no te han enseñado. Y quiere lo que tú quieres. Piensa que el innato siempre te está escuchando. Siempre. Ya que él eres tú. Hay un velo entre tu conciencia y él. Sabe que hay un velo. Y escucha. ¿Qué le has estado diciendo? Si te inclinas ante él y le preguntas qué quieres, no tendrá ni idea de qué estás haciendo. Si tú te pudieras dividir en dos partes y hubiera dos tú, ¿qué harías? ¿Cómo saludarías a la otra parte? ¿Caerías de rodillas y lo venerarías? ¿Inclinarías profundamente tu cabeza? No. Te encontrarías contigo mismo al nivel de ti. Tendrías un hermano o hermana parte de la biología tuya y de tus padres. Y reconocerías la alianza de esa biología. Hay una conexión del alma con tu familia biológica. Cuando los pierdes, lo sabes. No los reverencias. Los amas. ¿Puedes amar a tu innato? ¿Puedes amarte a ti mismo? Tu innato quiere saber de ti. Quiere saber quién eres. Celebra el yo soy de quién eres. No reconoce qué es lo que quieres. Solo reconoce quién eres. Esto es específico en la comunicación que tienen. Es un cambio de paradigma. Cuando empiezas a hablar a las células de tu cuerpo, en algún nivel estás hablando a la fuente creadora. Y tus enunciados y tus afirmaciones se vuelven una manera de ser y una realidad. Y tu cuerpo hará todo lo que pueda para cumplir con el yo soy que tú eres. No estás acostumbrado a eso. Entonces, este día va a ser más una comprensión de tu poder, de tu capacidad para cambiar con la conciencia. Hay muchos seres humanos que sienten que la conciencia y el pensamiento son intangibles. Esta es la otra cosa que he invitado a mi socio a mostrarles. La dificultad para que creas esto es que has estado viviendo en cuatro dimensiones y la conciencia es un atributo multidimensional. Y entonces, rara vez hay una intercomunicación. Pero gracias a tu evolución espiritual, tu conciencia va a comenzar a operar físicamente sobre la realidad. ¿La conciencia es algo que pueda mover la materia? ¡Oh, sí! ¿Puede la conciencia realmente crear materia? Depende de cuán elevada sea la conciencia. Quiero cerrar con este pensamiento. Quiero que pienses sobre los maestros que caminaron por este planeta. ¿Cuál fue tu favorito? Podría ser de continentes distintos, no de este. Todos tuvieron cosas en común. En primer lugar, muchos fueron capaces de hacer lo que llamas milagros. ¿Y si yo te digo que no eran milagros? Simplemente tenían una conciencia más elevada, un ADN funcionando a 70 o tal vez 80%. Una conciencia tan alineada con la fuente creadora que podrían crear cosas con solo pensar en ellas. Podían mirar a una persona enferma y realmente cambiar la actitud de esa persona. Y la persona se sanaba a sí misma. No entendía el proceso. Pensaba que si la tocaban, se sanaría. Les daré información que los sorprenderá. Cuando el maestro tocaba a alguien, tocaba a su innato. ¿Esto empieza a tener sentido para ustedes? El innato se despertaba y en ese momento había una remisión espontánea de la enfermedad y la persona entera se sanaba instantáneamente. Porque habían tenido el contacto con el maestro. Les pregunto. ¿Los maestros llevaban consigo un conjunto de pasos o reglas en el bolsillo? Habrá quienes digan Bueno, por supuesto que no. Eran maestros. Bueno, bienvenidos a la maestría. Porque eso es lo que estamos enseñando. Ni reglas, ni pasos para la vieja energía. Ni cosas para seres humanos de la vieja conciencia. Sino para almas antiguas que empiezan a despertar a la fuente creadora y tomar lo que merecen y evolucionar. No con pasos ni reglas. Sino con los conceptos de creación. Es avanzado, ¿no? Y por eso estás aquí, sentado hoy. Porque lo sabes. Lo mereces. Es lo que viene. ¿No lo sientes? ¿No puedes sentirlo? Este es el mensaje del día. Regresaremos y celebraremos algo más. Y así es. Cryon